Música Buenas tardes, mi nombre es Darío Cárdenas, estamos con el amigo Cristian ¿Cómo estás? Estamos aquí para Clasiqueros del FPC en la previa de Millonarios contra la Universidad Católica de Quito Mucha hinchada de Millonarios viajó para Quito Hablando de paraquitos, ¿cuál jugador colombiano tiene una jeta que tú digas, oye, es hijo de puta, es un paraco? Cuéntanos, Cristian Así que tenga como jeta de paraco Esa es jeta de paraco y ese es un miserable Es que no sé, no sé, no sé No sé por qué, qué tal de pronto ya eran los que de pronto hacían esos paraquitos Y eran los sentimientos de esos paraquitos Los que de pronto siguen esos paraquitos Si te dan a escoger si Millonarios gana la Copa Libertadores pero Álvaro Uribe es presidente por 10 años más ¿Tú qué escoges? Que Millonarios no la gane pero Álvaro Uribe no sea el presidente O que Millonarios quede campeón de la Libertadores y Álvaro Uribe sea el presidente 12 años más, pongamos Uy, me pones a escoger, me pones en una balanza muy perraca porque es que Yo no, yo no, la verdad con todo el respeto de las geologías políticas pues la verdad yo no voy mucho con el tema uribismo Pero pues no, a mí me importa Millonarios y quiero que quede campeón Millonarios O sea que Millonarios que hay campeón pero que el país no me da mierda Y no, y no, sí, que no me da mierda Lo que importa es que Millonarios quede campeón de la Libertadores, importante para nosotros los hinchas Un saludo para Clasiqueros del FPC de Cristian por favor Nada, pues un saludo para Clasiqueros del FPC Que hoy le vamos a romper a la hinchada que está en Quito pues desearles lo mejor Que cuídense mucho, que vuelvan con sus tres puntos en el bolsillo Que aquí los esperamos para el partido de vuelta Que vamos a pasar de fase y vamos a dar la toana y entrar a fase de grupos Vamos a romperla Solo Millos Solo Millos, papá